Estuvimos trabajando con las autoridades del Banco El Chaco y el directorio del INSEP. Participó muy activamente, aparte de la contadora Simonsini, vicepresidente del INSEP, también el representante de los jubilados, de los pasivos en el directorio del INSEP, el señor Eduardo Carballo. Trabajando con dos cuestiones fundamentales. Primero, facilitar el cobro de los haberes todos los meses a los jubilados de mayor edad. Y en segundo lugar, tratar de eliminar las largas colas que se producen en los cajeros automáticos o en los cajeros humanos, fundamentalmente, los días de cobro de jubilados. Y en ese sentido vamos a comenzar a tomar algunas medidas, algunas de las cuales están vigentes, pero creemos que faltan difusión para que el conjunto de los jubilados que podrían ser beneficiados con esas medidas no tengan necesidad de soportar las colas que muchas veces desde los sectores públicos no estamos en condiciones de solucionar. Hay una cantidad muy importante de jubilados que por razones de invalidez o de desplazamiento les cuesta mucho ir a realizar las colas en los bancos. Pues bien, tenemos implementado un programa de pago domiciliario para todos aquellos jubilados superiores a los 79 años o que tienen problemas de invalidez para que puedan acceder al pago domiciliario. Entonces, en conjunto con el banco, le trasladamos los haberes al domicilio, cosa que no tengan que ir a hacer ningún tipo de colas. La idea es empezar a trabajar en una agenda de reuniones y de visitas con las asociaciones y centros de jubilados, banco e INSEP, de modo tal de recabar iniciativas, recabar propuestas y no solamente concentrarnos en la zona de Gran Resistencia, sino también hacer extensivo esto a las zonas, al resto de la provincia del Chaco, sobre todo en las zonas, en las urbes más densamente pobladas, como tal el caso de Comenté, del Presidencia Roque Sazpeña y la localidad de General San Martín. Hay que presentar la fotocopia del documento, el carné de jubilado, llenar un formulario muy sencillo, que la misma gente del INSEP le va a ayudar a llenarlo, porque es los datos, el domicilio, básicamente, y la aceptación del cobro domiciliario. Y si fuera un problema de discapacidad y menor de 79 años, tendrá que presentar el certificado de discapacidad firmado por un médico que diga que efectivamente no puede desplazarse a los efectos de cobrar. Esto vamos a empezar con el pago de los sueldos del mes de febrero, que se va a realizar, como ya es costumbre, los primeros días de marzo.